¡Suscríbete al canal! 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 Pero carajo, por favor, sobrevive Y no enfoca Ya no enfoca miércoles Hola, hola Hola Hola, enfoca por favor Enfoca por favor, cariño Aquí estoy Aquí estoy Se jodió No puedo creer esto No puedo creer esto Cámara enfoca Joder, me cogí la cámara, carajo Mierda Fucking juego de los cojones Es que no puedo entender Ojalá que todo el mundo se vea el chorizo Que se vea el chorizo el que inventó este juego Que se vea el chorizo las personas que juegan este juego Y que, sobre todo, que se vea el chorizo Los cinco suscriptores que me recomendaron Este juego del demonio Yo no puede ser Y ahora, ¿quién me va a pagar la cámara? Sí, sí, sí Yo no voy al baño y saco un billete de al 20 Es decir, yo no voy al baño y cago dinero, carajo Es que me enoja Si esta cámara se jode Mierda A la verga A la verga A la verga